Para la caña 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 Pregúntale Que si me quieres Como que Él sale de ti Pregúntale Que si me quieres Y si te dicen Que no Dile que Que motivos tienes Oh, qué daño Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vera mía No te haga La ilusión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque me hiciste Traición Oh, 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 oh Oh, 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 oh De mí no esperes Perdón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh Gracias.